jamás ha aparecido en público ha guardado silencio durante muchos años nunca se ha puesto delante de una cámara pero hay motivos por los que vale la pena dar la cara hoy estás aquí porque quieres proponer un nuevo reto rafa no pero más aún pues sí tiene algo que ver con el póker de usar sus habilidades pero para una buena causa a ver explícame un poquito más pues mira como los dos tenemos aquí las redes sociales las usamos y tal pues todos los likes de facebook los retweets de twitter y demás eso se transformará en dinero para ayudar a gente joven a encontrar empleo tu parte es con desventaja rafa tiene muchos más seguidores yo también tengo un par de ases de la manga eso vale de woodham project son las cartas que te dan o es como las juegas de woodham project punto rg entra en la web y súmate al proyecto es por una buena causa